What's up guys, hablamos de que son los footies, cuando llegarían, de que trata este evento, que podemos esperar de contenido También pronto tendremos novedades y noticias sobre el gameplay de FC24 Y que contenido podemos esperar este lunes con la segunda semana de Level Up Tenemos mucho de que platicar, así que vamonos por partes, como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Este domingo salió Axel Witzel Level Up, media 91, vale 24K, ya saben, completas el SBC Y luego, ¿qué tienes que hacer? Bueno, jugar 10 partidos con Axel Witzel de 91 y 4 de la liga Escuchen muy bien eso, porque dice exactamente 5 de la liga, yo ya lo probé con 4 de la liga española y Witzel Si pones Witzel y 5 de la liga, no te va a contar En tema de las stats, a ver, creo que están mal los warrates, es medio alto, va a ser un tipo defensivo 4 de skill, 5 de pierna mala, muy buen ritmo, el disparo no me importa si va a defender Excelente pase, buen regate, a ver, carencias con el balance y agilidad, porque es un tipo relativamente alto Pero muy buena compostura, buenas reacciones, excelente defensa Y lo malo del físico es la estamina A ver chicos, si checamos rápidamente, MCDs de la liga, está Kroos de Jong y Chouameni Si tienes a estos, pues bueno, no vale la pena tantos partidos por Witzel Pero si tienes a Busquets y dices, no sé, tengo dudas o defensivos Pues bueno, Acuña no creo que sea defensivo, yo lo pondría más box to box Y entra en tu equipo, porque tienes a Griezmann Oye, pues es que el único que me da química por ser del Atlético de Madrid, háztelo Igual, yo recomendaría que te hagas a Witzel al mismo tiempo que varios level up Ya se subió un short al canal, donde puedes desbloquear a Witzel junto con otros level up al mismo tiempo Entonces matas a tres pájaros y un tiro, se los dejo aquí arribita Pero, por tema de tiempo, si ya tienes muy muy buenos MCDs como Canteo, Vieira O no entra en tu equipo, pues bueno, tal vez no valga la pena tantos partidos Luego, en SBCs, horribles, o sea Ahí ella al parecer medio nos escuchó en que el SBC Casino de Icono lo renovaran Por lo menos metieron el sobre, prefiero que el Player Pick Pero, pues bueno, el PP Casino de Héroes sigue siendo una basura No puede ser que sigan incluyendo héroes del Mundial Este SIPA que vean es un no rotundo No te hagas el héroe, creo que prefiero descartar dos, tres medias que hacerme este PP De ahí, ficha de draft ¿Por qué metieron ficha de draft? Porque hay objetivos Que también no me parece que son la gran cosa Vamos a checarlo Es básicamente jugar La mayoría de estos puede ser offline Literal, canjeas tu ficha de draft Te pones la dificultad mínima Dejas allá el control No te va a sacar Y te va a contar aún así Para esas recompensas Que es, pues dos por ochenta y tres Tres por ochenta y tres Dos por ochenta y cuatro Tres por ochenta y cuatro Tres por ochenta y tres Player Pick de ochenta y cuatro Este es un tres por ochenta y cinco Luego, este es un cinco por ochenta y cuatro Son bastantes medias Pero, si se dan cuenta Hay algunas que se pueden hacer la mayoría offline Pero, supongamos, ganar nueve si tiene que ser online Ganar doce tiene que ser online Y es lo más difícil Y al final te dan un cinco por ochenta y cinco Si tú eres de los que juegan mucho draft, adelante O si te da un poco de pereza, de flojera Por lo menos, yo creo que estaría bien Canjear las fichas y jugar offline Que literal, pues solamente tienes que dejar pasar el tiempo Marcas uno o dos goles Y créeme que con la dificultad mínima No te van a robar el balón Y terminamos con la renovación del Player Pick de Toto Metamorfo Noventa y tres o más Vale doscientas cincuenta mil monedas A ver, aquí depende Porque si estás en tu camino a desbloquear a Vieira Pues todavía no haría el Player Pick O hay gente que todavía tales se está haciendo Ronaldinho Pues prefiero priorizar esos SBCs Si ya los vas a terminar O no los vas a hacer de plano Podría valer la pena tratar de buscar algo top En este PP noventa y tres o más Que, pues una vez producción Méteme el clip de lo que sacamos en mi cuenta En este PP de Tots o Metamorfo noventa y tres o más Empezamos con el primero El primero tiene ochenta y cinco de físico Mala defensa La clave es que tenga buen regate Uy, 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 noventa y seis de regate Lo que no me gusta es que tiene bajas reacciones O sea, eso puede ser malo De que sea un jugador genérico Ya veremos Noventa y uno de pase Dame buen disparo Noventa, no, este no creo que sea tan bueno, eh La verdad Noventa y cinco de ritmo Ven Simón, siguiente Ochenta y dos de físico Bien, no me des defensa Otra vez Dame buen regate Buena compostura Buenas reacciones Mmm, a ver Buena compostura La reacción no está mal O sea, no creo que sea uno top, top, top Pero Tiene noventa y uno de pase Noventa y cuatro de tiro Noventa y cinco de ritmo Muxtar, güey Están saliendo los jugadores buenos Pero medio genéricos Tercer ochenta y ocho de físico Me está gustando que no Están saliendo jugadores con defensa Noventa y uno de regate Tiene buena compostura Pero malas reacciones Seguro es un tipo alto Noventa y cinco de tiro Noventa y cinco Jonathan David Ya lo tengo Y el último No está saliendo ningún metamorfo, güey Qué pedo Defensa mal El regate F Tiro bueno Y bueno, Rüdiger No está nada mal A ver Creo que Rüdiger Por lo menos salvó el pi A ver, por cuatrocientas K No nos podemos quejar No está nada mal Ya tengo muchos delanteros Le daremos chance Cuando usemos a cross metamorfo Pues obv, vamos a elegir a Rüdiger Y pues bueno, también Bitzel Como les digo, está súper barato Yo sí me lo haría Por lo menos por media Empecemos por lo básico Que es FUTIS Es una de las últimas promociones De cada año en Ultimate Team Y básicamente son los favoritos De la comunidad Esas cartas Que todo mundo Llegó a usar Durante el año Ya sea en SDC Un jugador de alguna promoción Que era súper, súper bueno También algo odiado Por lo bueno Y lo top que era Y aquí lo importante Es que la comunidad Tiene mucho peso En la mayoría de las decisiones Claro Y ahí luego saca FUTIS Que dices ¿Quién lo llegó a usar? El favorito de noviembre Es decir El jugador más usado De tal mes Pero también Suelen meter además Que son cartas rosas En la temática Votaciones Vamos a ver unos ejemplos De FIFA 22 Donde Aquí sí Las votaciones son medio random Años pasados De hace No sé FIFA 18 atrás Si era como lo típico ¿No? El mejor portero El mejor defensa El mejor lateral El mejor delantero Pero luego van cambiando Como por ejemplo Aquí está Varane Theo y Dembélé Votación De media 99 O aquí ¿A quién le vamos a poner? 5 de pierna mala O 5 de skills Eso sí Los nominados Los elige EA Otra categoría De 5 y 5 Una categoría solamente De 5 de skills Otra categoría De 5 de pierna mala Y pues va Variando También meten Estos nuevos Footies Ultimate Que dan química Como si fueran Héroes Como lo vimos En Level Up Con la coronita O los famosos Héroes Pero básicamente De eso trata chicos Los favoritos de la comunidad Cartas muy populares Y muy amadas En general En este caso En FIFA 23 ¿Cuándo van a salir los footies? Vámonos por partes ¿Cómo se dan cuenta? Este jueves Que es 20 Acaba el pase De temporada Número 7 Que se llama Shapeshifters Yo creo que se esperaron A sacar footies Este año Para que justo Expire La temporada Número 7 Y Con El nuevo pase De temporada Diga Season 8 Footies Y entonces Un día Un día Un día Después Ya arranque Es decir El 21 De julio Les digo Un 95% Tienen que llegar Los footies Igual En los próximos días Se va a confirmar Esta fecha Y les digo Si Scottboard Tuitea algo De que se añadió La carta El diseño De footies Pues también Mucho tiene que ver Días antes Del 21 Que seguramente Algunas recompensas De cartas rosas Van a estar En este nuevo pase De temporada La temporada Número 8 Cuanto dura Esta promoción Y que suelen meter En sobres Más o menos Dura entre Un mes A un mes Una semana Un mes Dos meses Porque Este evento No suelen meter Casi nada nuevo En sobres Porque todo el contenido Nuevo es objetivos O SBC Como vimos Por ejemplo FIFA 21 Suelen meter Best of Lotes O batch Como le quiera decir Es decir Vuelven a sobres Cartas de eventos Pasados Aquí tenemos De FIFA 21 En el lote Número 1 Les adelanto Es el peor Lote Por ejemplo Si suelen meter Uno que otro Totti Pero meten En este caso Headliners Roadway Final Cartas De invierno En este caso Food Verde Y Future Star Bastante O sea Realmente hay como 5 o 7 cartas Que son Buenas O que pueden rendir Puede ser Que en FIFA 23 El lote 1 Sea muy bueno Pero eso si Buenas noticias Suele durar Una semana El lote 1 Eso lo hicieron En FIFA 22 Ya el lote 2 Empiezan a meter Cartas como Tots Lote 1 Como les digo Es como lo peor De las primeras promociones Luego ya el lote 2 Empiezan a meter Tots Esto fue de FIFA 21 Y en el lote 3 Ahí si para que vean Es lo mejor De lo mejor Que meten Metamorfos Que meten Tots Que meten Prácticamente Las cartas Más Más Top De los eventos Que han pasado Durante el año Algo con lo que Tendrían que tener Cuidado Es el mercado Oye Baja Si Miren En FIFA 22 Los footies salieron El 15 de julio Es decir Por lo menos Este año Van con una semana De retraso Que pasa El lote 1 Como no suelen salir Tots Y metamorfos Suele ser el peor Ya veremos si este año Es lo mismo Yo creo que si O puede ser que haya cambio Pero El batch 1 Es horrible Entonces que pasa Vamos a ver a Bellingham De costar Vamos a ver cuando llegan los footies Que es más o menos acá 14 de julio 8.60 Baja un poquito 8.10 Y la primera semana de footies Se mantiene Se mantiene 8.10 Sube un poquito Todo eso Pero cuando ya llega El segundo lote Que es el próximo viernes Estamos hablando Ya para el viernes 22 Vean De costar 848 mil monedas En un fin de semana Como vuelve a sobres Baja a 180k Podemos ver a Vinicius Junior Igual La clave sería La primera semana de footies Como que no le pasa gran cosa Vamos a checarlo Más o menos aquí Footies arranca el 15 Aquí está 1.9 Se mantiene la semana 1.9 1.8 Te baja como 70 80k Pero Ya a partir Del 21 de julio Vean Es jueves 1.9 De ahí Te baja En cuestión de días A 1.6 Y luego 1.5 Y ya para el 31 de julio Vale 1 millón De monedas Podemos también checar A Canin Benzema Más o menos de lo mismo Acuérdense que Donde sufriría Es la segunda semana de julio Que igual El primer lote de footies Le afecta poquito Igual depende Que ese vez se salgan Pero vean De costar básicamente 1 millón de monedas Se mantiene Se mantiene Llega la segunda semana Y de 1 millón de monedas Te baja 700 mil monedas Les aclaro Todo lo que vuelva a sobres Va a bajar de precio Y más en esta época Que es muy fácil sacar Cartas especiales Porque estamos hablando De los lotes Son como 80 100 cartas En sobres Especiales Por eso también el mercado Se ve afectado Hazard Vamos a checarlo De costar 16 de julio 1 millón Se mantiene un poquito Y este si sufre demasiado Porque Hasta la semana 3 O más bien No semana no Hasta el lote 3 Que normalmente el lote 2 Dura 2 semanas Y luego el lote 3 Dura 3 semanas Pero vean Ya cuando vuelas sobre Hazard De 900 mil monedas Te baja a 150k Para que tomes tus precauciones Si te interesa Todavía y dices Ya no quiero perder monedas Pues bueno Vende antes De Futis Tal vez la primera semana Tengas un colchón De que bajen Pero no tanto Siempre y cuando Esa carta No salga en sobres Y no saquen una competencia En SBC Pero si tienes un jugador Que probablemente Si vuelva a sobres Pues bueno Véndelo Porque cuando vuelva a sobres Quedará destrozado Ahora Otro indicio De que Futis va a llegar Es que el miércoles Si o si Tiene que salir Pantalla de carga Esto fue de FIFA 22 Con el clausenio del pasado Ahí aparece el destino De carta Y también Debería de llegar La primera votación Que aquí dice Es temático De jugadores De 5 de pierna mala Futis Fan vote Y creo que el año pasado Eso si Solo se podía votar Una vez a la semana Y los demás Pues si lo elegía Ahí de que cartas Futis Podrían llegar a salir Y básicamente La votación Aquí lo voy a enseñar Es un player pick Que la clave es Que el player pick No te de media Porque si no La gente va a votar Por el que tenga más media Que te de el préstamo Ahí si la gente Votaría por quien Vale más la pena Porque tengan en cuenta Que hay mucho jugador casual Entonces Que no tiene mucha idea De Ultimate Team Y dice Bueno entre Havertz y Díaz Pues Havertz Porque es el de la media Más alta Y pues bueno Tiene que salir también Esperemos que la votación Este miércoles Para que la gente Elija Al ganador Cuenten los votos Y entonces el viernes Justo que arranque Futis Pues bueno Tendría que salir El primero Ya si quieren Más adelante Hablaremos Un video específico Reaccionando al día Número uno De Futis En FIFA 22 Pero bueno En ese caso Ganó Luis Díaz Y creo que un plus Una muy buena idea Fue que de tres Ganaban dos Uno era con Corona Y creo que uno era normal O los dos con Corona Acuérdense Corona es como premium Pero bueno Yo voté en ese caso Por Luis Díaz Que fue el que al final Llegó a ganar Y era una carta Súper súper top Y ya hablando De qué contenido Podemos esperar este lunes Estaba viendo el video De la semana pasada Y metieron Player Pick Seguramente van a meter lo mismo Ya sea 81 u 82 Algún sobre de medias Se acuerdan 25 por 83 Ahora que metan 30 por 83 O alguno de esos sobres Que llegó a salir En algún momento En pase de temporada Un 10 por 84 No creo que todavía Saquen el 10 por 85 Eso yo creo que se lo van a guardar Para Footies Y algunos preguntan Oye ¿No sacarán esta semana Un jugador como Sabanier? Es decir Segunda semana Level Up Otro SBC Que se pueda hacer Completando varios Varias mejoras A ver lo dudo Porque a Sabanier Porque a Sabanier todavía Le quedan 4 días Y tantas horas Lo mismo Que la mejora De 3 por 80 Más Así que Difícilmente Van a meter Otro Level Up Que se pueda mejorar Con alguna especie De 2 por 80 O 3 por 80 Más También tengan en cuenta Que esta semana Acaba la temporada Entonces Todo lo que salga En objetivos Tendría que llegar En hitos Porque Esta sección de objetivos Expira justo Ahorita que estoy grabando El video Por ahí de 3 días Todo lo de Foot Champions Todos los puntos De experiencia Para que no se les olvide Si Si alguien No sé A ver Dudo Dudo Que todavía no llega Al nivel 40 Póngase las pilas Porque tienes Hasta el jueves En la madrugada Hora América Ya como últimos tips Chicos Esto lo hemos platicado Prácticamente cada semana Si todavía les interesa Tradear Y es que A partir de sábado Domingo Lunes Empiezan a meter Todas las semanas SBCs Casinos De Icono De Héroe Player Pink 93 o más Y cosas por el estilo Y creo que en Footies También van a meter Más bolsas de basura Y las medias Como de repente Te piden Mea 89 Mea 90 Llegan a subir Vean a Van Dijk De costar El fin de semana Vamos a checarlo Fin de semana Antes del Icono 21 mil monedas Tu compras Los viernes Viernes o sábados Por lo menos sábados Antes de contenido Tu compras a Van Dijk A 21 Y ahorita vale 26 Siempre compren oros Porque les digo No se La gente No sabe Que existen otras cartas Y lo fácil es que Las medias de oro Suban más Fekir Igual Si checamos El sábado Antes de contenido Por ahí de 18 Y llegó a subir Inclusive A 21k Que era muy buen Profit A ver 2, 3k Por carta No está nada mal Igual Javi Galán De costar El fin de semana Que Por ahí de 19 Lo puedes vender Sin problema A 22 o 23 Pero donde Suben más Las cartas Son las de oro O sea podemos checar Podemos checar a De Bruin Tengan en cuenta Que De Bruin Ya salen sobres La semana pasada Y si vemos También el sábado De costar Donde está Aquí está Antes de contenido De costar De Bruin Por ahí de 23 Te sube A 28 Así que si van a comprar Medias altas Compren oros Pero Ya no compraría Me esperaría Al viernes o sábado De la semana Que entra Y bueno Noticias También importante Chicos Este 18 De Julio Que es Martes Habrá noticias Sobre FC24 Por eso Suscríbanse al canal Y dejen su like Para que no se pierdan Todas las novedades Yo trato de hacer el resumen Lo más sintetizado Lo más directo posible Sin tanto rollo Ahora si quieren Hoy Claus Habla un poco más Expláyate Habla más a detalle Quiero que el video dure Media hora 40 minutos Bueno Lo pueden dejar en los comentarios Pero creo que la mayoría Prefiere que sea un poco más Preciso Práctico Y conciso ¿No? Pero bueno Aquí están las horas Depende de su ciudad Por ejemplo México es a las 9 de la mañana Y es en el canal Oficial De EA Aquí ya tendremos Noticias seguramente De los tipos de carrera Que va a haber algo nuevo Hyper Motion B Para que estén atentos Y ya después Hasta agosto Habrá noticias De Ultimate Team ¡Suscríbete al canal!